Son tres décadas del estierro y desunión 30 años de duro exilio, de extranjeros domicilio Qué penales son que cantan, guerrante generación Saludos amigos de Cuba y su historia parte de la programación en español de la WLRN Canal 17, Televisión Pública Mi nombre es Alberto Muller El día de hoy Cuba y su historia se adentra en un tema Como decimos nosotros, de historia pura De historia que hay que recordarla Porque fue determinante en una época Hoy vamos a tratar el tema del positivismo en Cuba Cuando se habla de positivismo en Cuba Sale un nombre por encima de todos Enrique José Barona, que además fue un gran patriota Además dirigió el periódico Patria Camagüellano de origen, de nacimiento Pero para este tema, que además es un tema Como dijimos ya en la frase inicial De historia viva, de historia pura Tenemos al doctor Félix Cruz Álvarez Un intelectual cubano Sumamente conocido en los círculos de intelectualidad En los círculos históricos Bienvenido a Cuba y su historia Félix, ¿cómo estás? Yo de lo más bien, agradecidísimo Y muy contento de estar en este programa Programas como este hacen mucha falta En nuestra comunidad Y creo que has tenido una iniciativa Y una visión de mantener vivo Esa, como podríamos decir, culturación Sí, yo te he traído para un tema Que no es fácil Sin embargo, es un tema Indispensable para entender a Cuba Para entender la Cuba Del siglo XX Inclusive los orígenes anteriores Para entender el positivismo en Cuba Es importante recorrerlo Y por eso te hemos traído Porque en definitiva tú Dominas la historia Has sido un estudioso de esta época Y estamos hablando de un hombre De una talla, inclusive manvisa Que es Enrique José Barona Así que ahí te dejo Para darle una introducción al tema Bueno, muchísimas gracias Muy honrado con estar en tu programa Y vamos a entrar en tema ya La figura a la que tú te estás refiriendo Es a Enrique José Barona Cuando se dice Barona Así simplemente En la historia No solo intelectual Sino política De Cuba En la historia de las ideas La historia de la patria Ahí está la foto de Enrique José Barona De la formación de la patria Sí No deja de ser una figura polémica Como toda la figura de valor histórico Pero no se puede prescindir de ella No Es que sin lo que pudiéramos Decir La contribución de Barona Al desarrollo De la entidad De la nación cubana Y A la caracterización Del cubano Como ente político Y social Es fundamental Barona representa No solo en Cuba Que eso es lo importante Barona representa En la América De lengua española La figura mayor Del positivismo filosófico Que fue la gran vertiente De la filosofía sistemática Proveniente de Europa Como siempre fue en estos casos Que sembró Los cimientos Del desarrollo científico Del siglo XIX Originalmente en Francia Comte Pero tuvo muchos derivados Tenemos a Spencer Tenemos en Estados Unidos A William James Que Barona Era Spenceriano Spenceriano Porque Barona Fundamentalmente La filosofía de Barona Si vamos a encontrar Cuál es la raíz El soterrado De la filosofía de Barona Es la sociología Barona era más sociólogo Que otra cosa Era un filósofo Y hay que reconocerlo Por ejemplo Tú entras en las historias De la filosofía La figura Que más se menciona En la historia De la filosofía Latinoamericana Del arroyo Y todas Cuando se habla Filosofía de Latinoamérica En el siglo XIX Barona aparece Como la figura cumbre Hay muchos cubanos Ilustrísimos Que tú preguntas Por ello En ciertos círculos Académicos Por ejemplo Europeos Y tienen que averiguar Tú dices Barona Te dicen El que trajo La filosofía positivista América Después de Barona Vino Justo Sierra Vino Alejandro Korn Vino Deutubo En el Perú Antonio Caso En México La filosofía Del positivo Y en definitiva Pero todos partieron De Barona Todos Barona Porque es el que Primero empieza Con esas doctrinas Pero hay una cosa Que era en definitiva No vamos a entrar Aquí en una clase De historia De la filosofía Tratando Sucintamente Buscarle Que era el filosofía El positivismo Bueno El positivismo Es lo que salió De la corriente Racionalista Experimentalista Del pensamiento europeo Posterior A todos los movimientos De liberalismo alemán De Hegel De todo aquello Y estuvo encarnado Quizás porque fue el que dio Como pudiéramos decir El golpe de bocina Con el libro La filosofía positiva En la filosofía De Augusto Comte El francés Pero después vinieron Los discípulos de Comte Vino Spencer El inglés Vino William Bueno ya los mencionamos Todos Que cada uno Entonces Esa base La filosofía de Comte Se basaba En que la única Certeza En el conocimiento Era la que se obtenía A través De la experimentación Científica O sea Simplemente Tron Comte Examina Los elementos Filosóficos A la luz De los postulados Los métodos De los elementos De la ciencia Experimental O sea Prácticamente Convirtió La filosofía En una Ciencia De la naturaleza Pero yo quería Hacer un cruce Histórico Digo anterior Porque es El preámbulo O sea Varona Es discípulo De Cuba De Varela De Ferio Varela De Caballero José de la luz Sin embargo Estamos hablando De dos personas Y fundamentalmente Varela Que nos enseñó A pensar Según Según Los que conocen Varela venía Ya apartándose De la escolástica Tradicional Religiosa Y planteando Algunas ideas Muy reformistas Muy modernas Y Varona Respetaba Mucho Varela Siempre No Hay una cosa Que Cuando se produce El El distanciamiento De Varona Con las ideas De Varela Fíjate Aquí hay una cosa Que hay que Fíjate Es muy curioso Esto Y habíamos dicho Que el positivismo Es El experimentalismo Traído Pero ocurre Que no ya En Varela Todavía El profesor De Varela El padre Agustín Caballero Ellos ya Empiezan A implicar En Cuba Las doctrinas Del Locke Que la doctrina Del Locke Es una forma De empiricismo La filosofía Del Locke Se basa En el sensualismo O sea El conocimiento Viene Por la sensación Que nos trae La imagen Para el conocimiento Entonces Varela Reforma Toda aquella Antigua Escolástica Que casi Era memorística Aristotélica Que no conducía Nada Porque es verdad De ahí va a salir El Neotomismo O sea Tomar las doctrinas De Santo Tomás De Aquino Que fueron Indispensables Para mantener La cultura occidental En la Europa medieval Porque Santo Tomás De Aquino Es el que enseña A pensar Al hombre Del medioevo Porque es una filosofía Así que vino A ser La implicación Racional De la fe Y de la revelación Pero Ya se basaba En metodologías Racionales Productos De la antigua Ideología griega O sea La metodología La dialéctica Varela Toma eso Pero le añade Los postulados Que ya venían De la ilusión De la ilustración O sea Del siglo XVIII Del siglo de las luces El experimentalismo La racionalidad El cartesianismo Que fueron fundamentales Para el desarrollo De la ciencia Y eso Inicialmente Lo abraza Varona O sea Varona Se forma En esa Esa es la herencia Que recibe Varona Luz y caballeros Discípulos De Varela Amplía aquello Porque entonces Ya Las ideas De Varela Que estaban Encaminadas A un fin Estrictamente Filosófico En luz Aparece En otra dimensión También Luz es el pedagogo El propósito De luz Era crear Ciudadanos De una nación El maestro El maestro Crear Bueno Luz y caballeros Era el hombre Como decía Martí Que se puso la mano En el corazón Y sopesó Cual era La necesidad De su tierra Y la necesidad De su tierra Era crear Cubanos Con conciencia Nacional Y una ética Y ahí tenemos Una foto De luz En su juventud Cuando era El joven Maestro El salvador Pues esa fue La función Entonces Varona es Camagoyano Está allá Hay una cosa Varona es una figura Intelectual De primer rango No solo en Cuba En América Varona era autodidacta Varona nunca fue A un instituto Segur de enseñanza No fue a la universidad Tiene que haber sido Una persona sumamente Inteligente Bueno Como autodidacta Aparte del dominio Que tuvo Martí decía Que la prosa De Varona Era una flor De mármol Por la perfección Pero Varona Dominaba Un latín Clásico El griego Para Varona Era lengua diaria Lo aprendió solo Claro Era un hombre De cultura clásica Organizada Era una mentalidad Propia Para la obra Que después Él desarrolló No pero es curioso Es curioso Félix Como Para dejar Para dejar A Luz y Caballero Atrás Como conocemos A Luz y Caballero El hombre Que para él El evangelio puro Era importante Y lo dice O sea Todavía tenía Un Un trasfondo Religioso No El espiritualismo El espiritualismo Claro Enseñar puede cualquiera Educar solo Quien es El evangelio vivo Decía Caballero Después llega Varona Y Varona Y Varona En cierto sentido Por ahí venimos Se separa Se aparta Absolutamente Por su positivismo Y ahí viene La influencia De Varona Después en la república En la república Porque Varona Surge En la mitad En la mitad En la mitad del siglo Varona Varona Nace en 1849 Cuando Varona Se desarrolla Varona empieza A tener Lo que se llama Prevalece En la cultura Cubana Después que termina La guerra De los diez años El Varona El Varona Durar a durar Hasta bien entrado El siglo XIX Siguiendo los postulados Del positivismo Que él representaba Pero Varona Tenía algo También Varona tenía Un sentido Esencial De la moral Pero era una moral Que no era De base espiritual Era una moral Conductista En lo que La moral Representaba Como factor De supervivencia Y conducta Pública Y privada Y social Separa Los textos bíblicos Separa El dogma religioso Manténlo Como una actitud Yo quería Hacer un apéndice Contigo Porque contigo Se puede hacer O sea Varona Cuando termina La guerra De los diez años Se convierte Inclusive En un poco Escepticismo Y se hace Autonomista Autonomista Háblanos de eso Bueno Varona Como muchos De los grandes Cubanos De su tiempo Montoro Zambrana Miguel Figueroa El Liceo Giberga Todos ellos Ante la realidad Nacional Una guerra Que fue derrotada Después De sacrificio Innumerable Se pensó Se tuvo El pensamiento Que a través De la educación Cívica Esa fue la función Del autonomismo Enseñar Al cubano A vivir En un estado Civil Donde La conciencia De que El individuo El ciudadano No el capitán General Es el que tiene Que decidir Los destinos De la nación O sea Educar Al pueblo En que idea Las ideas Del liberalismo Europeo De la época Que donde salía De los mismos Españoles Que mantenían Oprimidos A Cuba Castelar Y todas esas Es muy liberales Pero en cuanto A Cuba Manda Balmaceda De capitán General O sea Eran los Contratos Barona Crece En eso Pero ya Cuando Barona Entra Barona Viene Con otra Perspectiva Barona Lo primero Barona No solo Va a la parte Política Barona Analiza Al cubano Primera vez Que se analiza Al cubano Al cubano Como ente Social Como ente Político E incluido Como ente Psicológico Y eso Es lo que logra Lo que hace Que se separe Del autonomismo Bueno Ya cuando Él se separa Del autonomismo Barona Encuentra Primero Una razón Moral O sea España No tenía La justificación Moral Ya De mantener Su tiranía En Cuba No está Moralmente No está Ya eso Y desde el Punto de vista Sociológico Era una Aberración Política Porque era Un país Inclusive Más desarrollado Y más rico Que la metrópoli Que era Sometido Por una metrópoli Que era Simplemente Políticos Tradicionales Y despotismo Militar O sea No había Ningún interés En el avance Social Amigos de Cuba Y su historia Para los que han Sintonizado tarde Se han perdido Una primera parte Exquisita De historia Estamos hoy Estamos hoy Con el doctor Félix Cruz Varela Cruz Álvarez Cruz Álvarez Varela Félix Varela Estamos hablando Con Cruz Álvarez Sobre El pensamiento Positivista De Varona Y por supuesto Hemos Atravesado Ya la primera Parte Pero no se pierda La segunda Porque ahora estamos En el momento En donde Varona Se da cuenta Y el doctor Cruz Álvarez Lo estaba explicando Ahora mismo Se da cuenta De que España Ya no tiene nada Que hacer No solamente En Cuba Ni en las Américas Y abandona El autonomismo Y se abraza Al positivismo De Spencer Ahí te dejo Bueno En lo filosófico Se abraza Al positivismo De Spencer Cuando estalla La guerra De independencia Martín muere En los inicios De la guerra Varona Va al exilio A Nueva York Y ese positivista Ese hombre Porque el positivismo Es una forma Del materialismo Científico No vamos a encubrirlo Nada menos Que viene a ocupar La dirección De Patria El periódico Fundado por Martín El más espiritualista De todos los pensadores De todos los humanos Y entonces Varela tiene Un respeto Por la figura De Martín Que es El que es Hasta escogido Por aquel Círculo Martiano Para que sea El que dirige Nada menos Que el vocero Ideológico De la revolución Bueno Martín Tenía una profundidad Histórica De mira Le pasó con Varela Cuando lo conoció Dijo Aquí está el santo cubano Y después le pasó Con Varona Cuando Como dices tú Lo pone al frente Del periódico Que va a conducir Las ideas de la guerra Todo el respetado Pero Varona Eso es en la parte política Varona era cubano integral Ya Varona En él no quedaba nada Ni de colonialismo Ni de integrismo Ni de tradicionalismo Ni de autonomía La independencia Period Esa fue la parte objetiva De su labor Ahora En la parte de la filosofía Y ya vamos a entrar Que se produce La liberación de Cuba La guerra con los Estados Unidos La independencia La independencia Y entonces Hay un proceso intermedio Que es la ocupación americana La intervención Desde el año 98 al 2 Una nación Tierra arrasada Como la de Roma Y Simo Gómez Una nación Culturamente En el suelo Las grandes figuras Estaban mudas Sí Los grandes héroes Casi todos Estaban muertos Sí Muerto Macedo Todos Las grandes Martí ya estaba muerto O sea No teníamos la voz De Martí en la tribuna Que pudiera guiar No quiere decir Que no hubiera Grande ¿Cómo asimila Varona Esta encrucijada Que tú estás contando ahora? Bueno Positivista Positivista Varona Recibe un encargo Muy peculiar El gobierno De los Estados Unidos En este caso La intervención De la isla Envió un señor Que se llamaba Alexander Fry Supervisor De educación Y yo Y mira Aquí voy a poner Un punto personal Una de mis tías abuelas Fue una de las asistentes En Cuba De Alexi Fry Y fue de las que vino Aquí a Boston Y fue graduado Aquí en Boston Dirigida por él Con una función Fundar La escuela Pública Cubana No la universidad La escuela Pública La base ¿Y cómo es la relación Con Varona? Ah Varona Es nombrado Secretario De instrucción Pública De Cuba Y Varona Tiene que En una nación Arrasada Económicamente Ruina Socialmente Dispersa Acabada De salir De una guerra Sí De independencia Pero una guerra Civil entre hermanos Y entre padres E hijos Donde La mayor Parte de la población Tenía un índice De educación Mínimo Cuando no Nulo Muchos De los orígenes Yo pienso Que entra La grandeza De Varona Ahí Varona Se encuentra Con un panorama Que pudiéramos decir Como el que se pudo Haber encontrado Digamos Los estadistas Europeos Después de terminada La segunda guerra mundial ¿Qué hacemos con esto? Entonces Varona Tal vez si Varona Hubiera sido espiritual Y hubiera pensado Vamos a empezar A crear seminarios De doctrina La cristiana Vamos a proponer No, Varona Es un positivista Y el positivismo Entre otras cosas La parte de Spencer Que es sociología Es la que va A derivar Hacia el pragmatismo De William James En Estados Unidos Y el funcionalismo De Dewey ¿Qué eran esas tendencias? Lo verdadero Es lo útil Y entonces El ser sentido De utilidad No es el utilitarismo De aspectos Como se dice Mercantil O materialismo bruto De Baldwin O de alguno De los del siglo XIX O de XX No Es una cosa científica Entonces Varona se encuentra Que Cuba Necesita El desarrollo físico O sea La aplicación De las doctrinas Científicas La tecnología Palabra clave En Varona Para sacar De un país De aquella ruina Educar A un pueblo Que no tenía Conciencia cívica Porque durante la colonia No la pudo desarrollar Porque la voz De Louis Y de ahí nace Lo que se llama El plan Varona El plan Varona Porque en la colonia La voz de Martí La voz de Louis Caballero Era Voz clamante En el deserto La voz clamando En el deserto La mayoría De la población Que vivía en Cuba Nunca tuvo Acceso a la teoría De las doctrinas De Louis Caballero Eso fue A esa minoría La elite Que creó La conciencia cubana Pero eso no pasó A las masas Cubanas Pero Varona Si Ah Varona Era distinto Varona Percibió Dijo Aquí a esta gente Lo que hay Que elevarlo Al nivel De la cultura Universal En todos los aspectos No solo Leer y escribir Que estamos Muy atrasados Hasta en eso Tecnología Lo más elemento Cultura sanitaria Cultura de tecnología Desarrollo económico Desarrollo industrial Desarrollo de comercio Técnicas de educación Técnicas de educación De la educación De Boston College De Radcliffe College Por ejemplo Mi tía abuela Era graduada De Radcliffe Pagado por el gobierno De los Estados Unidos Y es una mujer Que vino Regresó a Cuba Hablando francés Hablando inglés Pedagoga completa A ella le correspondió En la provincia De Matanza La escuela Número uno De Cárdenas Le dirigió Y la fundó A ella Hasta que murió Y podemos decir Félix Se puede decir Que el desarrollo El impulso Que tiene la república En los años Treinta Cuarenta Cincuenta Es básicamente Fundamentado En las ideas De Varona Ah pero Óyeme Varona El interés Básico de Varona Era crear Una nación De técnicos Una nación De adelanto Económico Pero también Con una cosa Varona Era un escéptico Tú lees por ejemplo Cuando Varona Se sale De su labor Oficial Como director De la educación Nacional Crear Un plan De educación Desde el primer grado Hasta la universidad Eso se debe a Varona Que Cuba Desarrolló Un sistema Educacional Como pocos En América Latina Lo hizo Creó Creó Generaciones De profesionales Eso se debe a Varona Educó A la clase Dirigente cubana De una mentalidad Feudal Por ejemplo En el aspecto Del desarrollo económico A un capitalismo Moderno Que lo debemos Varona ¿A dónde Miraba Varona? Y no es porque No fuera patriota Miraba al ejemplo Cumbre Del desarrollo económico Industrial En el mundo Que eran los Estados Unidos Feli Nos quedan cinco minutos De programa El tema principal Ya lo hemos tratado Pero yo quería dejar Para el final Porque Hay Algunos pensadores Que plantean De que el positivismo De Varela Efectivamente Logró El gran desarrollo Logró El gran impulso Pero sembró En Cuba Como una especie De De escepticismo Materialista Que del todo No fue bueno Ahí te dejo El tema final Básicamente Eso yo tengo Ensayo Que se publicó En la colección Que Manolo Salva Dirigía De los cuadernos Del municipio De Saguela Grande Que daba el premio Mañache Que se llama La ética de la libertad Me costó Muchas polémicas Cuando salió publicado El año 74 Manolo tiene En la colección De la publicación De Manolo está Y hay una cosa Es cierta Fue Cuba alcanzó Un desarrollo De primer lugar En América Latina En todos esos aspectos Pero Desgraciadamente Se fue secando La raíz espiritualista No de la nación La nación Como ente Seguía adelante Pero El ente cubano Fue cayendo En algo Que se llama La frivolidad Se fue apagando El relativismo Ya Y Después Barona ya En su carta A Plutar Con un ensayo De él Del año 1904 Ya lo advierte Se da cuenta Barona se da cuenta De que el cubano Se mira el ombligo Se cree el centro De la tierra Que todo es admisible Que somos grandes Porque somos grandes Pero Como un rechazo A la responsabilidad Social Yo Utilitarismo Entonces Se fue secando El espiritualismo De manera Que lo que se aplaudía Era el triunfo material Y vamos a ser honestos Tú decías la palabra Poeta Artista Creador Artista Cantante Compositor Si es bonito Entretiene Pero bueno Un poeta Es un bobo Que piensa Un ensayista Es uno Que discute Y demás ¿Cuál es lo importante? Y había una cosa Al pícaro Se le creaba Una especie De No de aceptación Pero había Se fue cayendo En un relativismo Moral Que penetró Estamos llegando A los dos minutos Finales del programa Lamentablemente Pero creo que hemos podido Recorrer Con una persona Como tú Muy inteligente Hemos podido recorrer Con precisión Todo el Desarrollo Del positivismo En Cuba Sin embargo Yo quería comprometerte Porque este tema Y yo sé que algunos Me lo van a decir Este tema Abre Toda una serie De avenidas históricas Que yo quería invitarte Por adelantado Podemos sentarnos A discutir Cuando tú quieras Aquí viene Después La situación De la república Como la república Se rompe O sea ¿En qué puede haber Afectado la república Este positivismo? Bueno pues sí La afectó En la ausencia De espiritualidad Pero esto No podemos hablarlo Hoy porque ya no hay tiempo Te lo voy a cerrar Con una cosa Cuando llegó la crisis El cubano estaba Espiritualmente desnudo Bueno pues Te damos las gracias Por este programa Amigos de Cuba es historia Hemos tenido con nosotros Al doctor Félix Cruz Álvarez Una institución Un pensamiento puro De la historia de Cuba Pero yo quiero comprometerlo A hacer otros programas Con él Todos los que tú quieras No se sientan defraudados Porque vamos a volver Con Félix Cruz Álvarez Prontamente No le voy a poner fecha Porque esto ya tiene Complicaciones operativas Le agradecemos su presencia En Cuba es historia Sé que ha sido un programa De muchos aportes Y por supuesto A ustedes Les deseamos un domingo feliz Y nos vemos el próximo A las cuatro y media de la tarde Me refiero al próximo domingo No quiero Son tres Te zumindest Las que siempre Si no Esso No No ¡Gracias!